Buenas tardes, buenas tardes, bienvenidos amigos de la mañana externo desde Ciudad Vieja Antigua, Guatemala con los amigos del champán vamos a pasar a las arras, amigos de la arena americana y el saludo especial ¡Góntalo! Mi muerte es tu llorar No lo puedo creer, no lo puedo creer No, nunca me sé que iba a llorar Menos por un amor, menos por tu amor No, ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele por tu amor Buenas tardes Buenas tardes 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8 Ay, 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 me duele防ín Buenas tardes Ay, 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 te den freca Au, 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 au Pero que Active 時ada La primera vez que estoy llorando No lo puedo creer, no lo puedo creer No, nunca pensé que iba a llorar Menos por un amor, menos por tu amor Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele por tu amor Woooo! Woooo! Woooo!